Ando vestido de Kung Fu Pandora No les vais a decir a los demás Ellos piensan que soy un catrín Hoy les van a jalar las patrullas Me cambio de cuarto Dice Burbu Hoy voy a dormir con este Catrín Dice que no Dice que no Agárrense porque esta leyenda Les va a gustar un montón Me cae que si les va a gustar Esta leyenda se titula No solo los perros lamen Muchos La localizan allá En una pequeña localidad De Francia Y entonces esta historia Es de una niña de nueve años Que es la protagonista De la leyenda La pequeña era la única hija De un matrimonio Con gran influencia política Y una ajetrea de vida social De Arcurnia Y toda la cosa Que hacía que la niña Se la pasase casi siempre sola La pobrecita La niña siempre estaba sola Y entonces la pequeña Pues para aliviar Aliviar su soledad Los padres Decidieron Regalarle Un perro Y entonces Ellos decían Que podría proteger A la niña Cuando ellos No estuvieran en casa Entonces Niña Y perrito Perrito Y niña Se hicieron Inseparables Para donde iba la niña Iba el perrito Brincaba Hacia sus gracias Se sentaba Hacia el muertito Se paraba de manitas Hacia todas las gracias Posibles Que ustedes conocen Mis queridos Nieto Blocks Un día Mientras dormía la niña La niña Empezó a escuchar Como su mascota Arañaba el suelo Así como el Cornelio Como su mascota Arañaba el suelo Y gruñía Pobre perrito Y entonces La niña Para tranquilizar A su pequeña mascota Desde su cama Y sin pararse Ella bajó Hacia el brazo Abajo de la cama Si Y fíjese bien Para que El perrito La lamiera La manita Así Porque eso Acostumbraba Ella a hacer Eso lo hacía La niña De nueve años Como ven Al día siguiente Cuando la niña Se despertó En la pared Se podía leer Con sangre No Solo Los perros Lamen No Solo Los perros Lamen Y a su perro Asesinado Lo encontró En el suelo Estaba ahí Tirado El perrito Cuando los papás Llegaron Y encontraron A la niña Ella Solo Preguntaba ¿Quién le había Estado chupando La mano Toda la noche Cuenta Cuenta La leyenda Que la niña Acabó Enloqueciendo Narra Aún más Tenebroso Que el mismísimo Dos Que el mismísimo Dos Ay 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 Carnal Dice Tú eres un joven A un señor O un señor Me disculpo Por la pregunta Soy un señor Con espíritu De niño Y de educador Andrés Que tiene 61 años Que ya trabajó Como profesor De primaria 37 años Y que ya se retiró A disfrutar La vida en familia Con su esposa Que está aquí A mi derecha Y mis hijos Y ahora Con una hermosa Familia de nieto Blocks Oh my god Oye Me estoy viendo En la cámara Ñaca Ñaca ¿Quién me maquilló? Angie Educadora Allá en el En la feria Del alciñique Pero hoy fue Un especial De 10 de la noche A 12 de la noche ¿Aguantaremos Hasta las 12 de la noche? Profe Tiene mucho Autotun Autotun ¿Qué es un autotun? Autotun Es modificación De voz Ahora A ver si Sale De esta manera La leyenda De Verónica Ante el espejo Es una de las Más populares Entre quienes Disfrutan De este escalofrío De terror En las noches De leyendas Entre amigos La historia Cuenta Que una niña Llamada Verónica Participó En una sesión De cuija Sin tomarse Sin tomarse La invocación Que estaba Haciendo Verónica Según una De las versiones Cuenta Verónica Ya que la historia Verónica Ya que la historia varía Según el lugar En el que se escucha Esta leyenda Una silla Salió volando Y golpeó a la joven Por la espalda Ocasionándole Muerte instantánea Otra versión Abiertas Se aparece El fantasma De la joven Detrás del reflejo Y te mata También se dice Que es al pronunciar Verónica Frente al espejo Cierto número De veces Las puertas Y ventanas De la habitación Se cierran Y se abren Y la figura De una joven Te acaba Asesinando Como se dice Comúnmente La curiosidad Mató al gato Tan tan Como ven Que aquí en el chat Como dice Elí profe Me estoy Miendo Miendo Pero no me importa Porque Yo uso Hoogies Supreme Ultra Confort Válgame Dios Ese es un nivel Dios Angelito Usted cree En el El charro negro Cuenta que El charro negro Al otro Al otro Lado Del puente De la piedad Nichoacán Mide a Gilberto El charro negro Acostumbrado A matar Ay Ay Que Andan Aquí Miren Una foto Una selfie Con Asturo Vlogs ¿Mustas? No No hay Te quedas Por algo Te dejaron Encerrado Acabo de ver Cómo sirven Los pañales Para adultos Está bueno Está bueno De Kung Fu De Kung Fu No les vayas a decir A los demás Ellos piensan Que soy un catrin Que buen Que buen Que buen detalle Mi tía Mi tía tiene Tiene una experiencia Con el charro negro Dice que una vez Se le apareció Durante el temblor Del 2010 Decían que era Pronosticado La muerte De mi abuela Y así fue No manches Siendo las 11 con 31 minutos De la noche De este 30 de octubre Les voy a contar La dama Enlutada La dama Enlutada Es una de las Leyendas urbanas Muchachos De allá De los principios Del siglo XIX Y muy conocida De la ciudad De Guadalajara Jalisco La capital De Jalisco Al parecer La historia Fue transmitida Por los Por los que Vigilan en las noches Las calles Como les llaman En sus pueblos En sus ciudades Aquí les llamamos Veladores Otros les llaman Serenos Porque en la antigüedad En la noche Que no había luz eléctrica Andaban Las 12 Y sereno Las 12 Y sereno Entonces Esa leyenda Se originó Entre los Señores que cuidaban Los sereneros Les podían llamar Quienes Vigilaban las calles Durante las noches Mientras los habitantes De la ciudad Permanecían En sus hogares Bien dormiditos Cuenta la leyenda Que Acá si cae La medianoche Algunas personas Fueron testigas De como Un espectro Femenino Salía de la Catedral Allí en Guadalajara Jalisco Y puso rumbo Hacia el norte De la ciudad La mujer La mujer Finamente Vestida De negro Y cuando Llegó Frente al santuario De Nuestra Señora De Guadalupe Guadalajara Atravesaba La calle Y después Desaparecía Totalmente Desaparecía Esa noche La enlutada Cosechó varias muertes Esa noche A todos Los que Encontraba Por su camino Así es Yo soy de Guadalajara Dice No vais a salir No vais a salir